No te pierdas, más que vencedores, este y todos los sábados, por enlace, la cadena internacional cristiana en español más grande del mundo, con más de 30 años de transmisión, llegando a cada punto de Latinoamérica y Europa con 16 satélites, teniendo un alcance de millones de personas en más de 60 países. Más que vencedores, todos los sábados a las 17.30 horas, por enlace.